Un mila el chaval, su troquita vieja, tranquilo y quemado, de pronto un camarón La llanta el que me conseña, su cena le echó una mirada, me agarró carrera No se imaginaba que la troca vieja, estaba alterada, suspensión de nueva, estaba blindada No más fue por fuera, para desquistar a la ley y a cualquiera Rechinaron llentas y encortó bloqueadas, y en la oscuridad hasta la carretera Le dijo el chaval, tu carro del año, y tus presunciones me pelan la rienda No se imaginaba que la troca vieja, estaba alterada, suspensión de nueva, estaba blindada No más fue por fuera, para desquistar a la ley y a cualquiera Aquel que es corriente, humilla a la gente, pero aquel grande trata de ayudarle Yo vengo de abajo, pero no me rajo, y si no respeta Ahorita lo mato Se bajó del carro una linda morena, y dijo el muchacho, que buena sorpresa Discúlpeme mi hijo, no era presunción, yo solo quería llamar tu atención Pues aquí me tienes topando de frente, tú dices que hacemos hoy ando de suerte Si ya le jalamos, o bien las guardamos, nos vamos y toda la noche pisteamos Ya no hubo balazos, no más tapapachos, está todo arreglado, se acabó el problema Pasó en un pueblito, allá en Zacatecas, y toda la noche se fueron de fiesta No hubo balazos, no más tapapachos, está todo arreglado, se acabó el problema